Con Dios a nuestro lado siempre, en cada programa que ves, y compañía para tu crecer. Te llenaremos de amor y fe, contigo está Dios, la esperanza que nunca se tiene que perder, tierra de la esperanza, tierra de la esperanza. Muy buenos días queridos hermanos, hemos llegado al domingo, día del Señor, día del encuentro con nuestro Creador, y celebramos Cristo resucitado en la Eucaristía y en la Palabra de Dios nuestra salvación. Queremos dar la bienvenida a todos ustedes que en esta mañana tan maravillosa sintoniza, tierra de la esperanza. Ese Cristo que nos salvó en la cruz de nuestros pecados, con ese mismo poder de su entrega total, sigue salvándonos y rescatándonos hoy. Mira su cruz, aférrate a Él, déjate salvar, porque quienes se dejan salvar por Él, son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Y si pecas y te alejas, Él vuelve a levantarte con el poder de su cruz. Palabras del Papa Francisco, numeral 119, de la exhortación apostólica post-sinodal, Christus Vivit. Queremos dar entonces, queridos hermanos, la bienvenida a nuestro querido director, también de Lumen El Salvador, Monseñor Romeo Tobar, quien nos ha preparado un precioso tema, siempre sobre el sino. Necesitamos educar nuestra iglesia, que nuestros prevíteros y obispos hablen sobre lo que es un sínodo. Hoy vamos a escuchar el discurso inaugural. Después hubo una misa de parte del Papa Francisco, pero antes hubo un discurso de inauguración. Las palabras del Papa sobre este sínodo que estamos todavía desarrollando. Y queremos recoger datos e información para poder abrir caminos, respuestas, en esta nueva era, nuestra generación, este tercer milenio, donde el mundo necesita de la iglesia y necesita de ti. Te invitamos a escuchar a nuestro querido Monseñor Romeo Tobar Astorca. El Señor nos permite, a usted que está escuchando esta intervención, y a mi persona, el Señor nos permite poder acercarnos a Él, de alguna manera acercarnos a su proyecto. Y el proyecto de Dios es el reino de Dios, que comienza en este mundo para tener plenitud en la eternidad. En esta oportunidad, quiero saludar a todos aquellos católicos que se interesen en los programas diversos de Lumen 2000. Ahora, Lumen 2000, sintonizando totalmente con la iglesia, les lleva a ustedes un mensaje sobre el sínodo, cuyo tema será la sinodalidad. Entonces, un saludo a todos aquellos que sintonizan los programas de Lumen 2000 El Salvador. Pero mi intención también es hacer extensivo este saludo a los hermanos cristianos que no son católicos. Me consta que muchos de ellos lealmente buscan la verdad, buscan a Jesús. Entonces, también para ellos, quiero que sirva mi palabra. El Papa Francisco abrió oficialmente el sínodo sobre la sinodalidad en la ciudad del Vaticano con la celebración de la Eucaristía en la Basílica de San Pedro, el día 10 de octubre del año 2021. La Santa Misa fue precedida por el momento de reflexión en el que participó el Obispo de Roma, el Papa, mediante una alocución. Voy a referirme precisamente a esa alocución del Papa previa a la misa de inauguración del sínodo sobre la sinodalidad. Dijo el Papa, estoy seguro de que el Espíritu, por supuesto se refiere al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, estoy seguro de que el Espíritu nos guiará y nos dará la gracia para seguir adelante juntos. De esto se trata. Seguir adelante juntos, guiados por el Espíritu Santo, para escucharnos recíprocamente y para comenzar un discernimiento de nuestro tiempo, siendo solidarios con las fatigas y los deseos de la humanidad. Con estas palabras, el Papa Francisco inició su mensaje a los participantes en el momento de reflexión previo a la apertura oficial del sínodo. Ya sólo esto tiene mucha importancia. El Espíritu nos guiará, dice el Papa, estoy seguro, dijo el Papa. El Espíritu nos guiará, efectivamente. Si el Padre nos ha dado a su Hijo propio por hermano y Redentor, si Jesús nos ha dejado su cuerpo y su sangre en la Eucaristía, si el Padre por medio del Señor resucitado ha enviado al Espíritu Santo, nuestra certeza se basa en la bondad infinita del Padre, por medio de su Hijo en el Espíritu Santo. Estoy seguro de que el Espíritu nos guiará. ¿Qué importancia tan grande tiene partir desde este punto? La certeza de la fe. La fe tiene plena certeza. La fe no es un tal vez, un quizá, un pueda ser. A lo mejor no es eso la fe. La fe tiene plena certeza. Plena certeza porque Dios ni se engaña ni nos engaña. Y Dios se ha revelado por medio de su Hijo. Y por medio de su Hijo nos ha enviado al Espíritu Santo. Entonces podemos tener esa certeza en Dios. Estoy seguro de que el Espíritu nos guiará y nos dará la gracia para seguir adelante juntos. Sí, juntos. Sencillamente esa es la voluntad de Jesús. Padre que todos sean uno como tú y yo somos uno. La comunión, la unidad, es la voluntad de Dios en el único pueblo de Dios, en la única iglesia fundada por Jesús. Para seguir adelante juntos, para escucharnos recíprocamente. Creo que todos nos admiramos que en este tiempo de comunicaciones, que poco nos escuchamos los unos a los otros. Para escucharnos recíprocamente, oír la opinión del hermano, oír lo que piensa el hermano. Este equivocado o acierte, pero es necesario que nosotros oigamos al hermano. ¿Por qué actúa el hermano de tal manera? ¿Cuáles son sus razones? ¿Cuáles son sus esperanzas? Etcétera. Escucharnos recíprocamente. Y para comenzar, un discernimiento de nuestro tiempo. Cosa totalmente importante. También los signos de los tiempos, en ellos, también Dios se revela. Entonces, escucharnos y estar atentos para un discernimiento de los signos de nuestro tiempo. Siendo solidarios con las fatigas y deseos de la humanidad. En definitiva, la redención, en definitiva, es al servicio del hombre. Para que el hombre llegue a su plenitud en Dios. Entonces, hemos de discernir aquellos signos de los tiempos, en los cuales entra Dios por una parte, pero también el hombre entra. Y en definitiva, el camino de la iglesia es el hombre. Ante todo, el hombre que procede de Dios, Cristo. Pero a continuación, el hombre que procede de Adán. La iglesia es para servir a los hijos de Adán. En sus fatigas, en sus deseos, con estas palabras, pues el Papa inauguró el sínodo, el 10 de octubre de 2021, a continuación, en la misa. Estamos llamados a la unidad. El Papa Francisco subrayó al inicio de su mensaje. Estamos llamados a la unidad, a la comunión, a la fraternidad. Efectivamente, esto así es. Jesús quiere la unidad. Padre, que todos sean uno. Nadie puede decir que Jesús quiera la división. La división la hacemos nosotros, nuestros pecados. La unidad en un mismo espíritu es el proyecto de Dios. Un solo pueblo de Dios, una sola iglesia, una nueva Jerusalén, un solo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos envía el mayor fruto de la redención, el Espíritu Santo. Estamos llamados, sí, a la unidad, a la comunión, a la fraternidad. Por eso caminamos juntos, caminar juntos, escuchándonos juntos, discerniendo juntos, en ese único pueblo de Dios, para hacer experiencia de una iglesia que recibe y vive el don de la unidad. Sí, nosotros no podemos crear la unidad por nosotros mismos. La unidad es fruto del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace a la iglesia una. Es el Espíritu Santo el que en María formó el alma humana y el cuerpo humano de Jesús. Para hacer una experiencia de una iglesia que recibe y vive el don de la unidad y que se abre a la voz del Espíritu. Yo diría que estas palabras son un oro del mayor quilate, diría yo. Es decir, palabras que dimanan del Evangelio, palabras que dimanan de la predicación de Jesús, palabras que dimanan de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios solo es el bien, la paz, el amor, la justicia, la verdad, todo lo positivo. Quisiera decir que celebrar un sínodo siempre es bastante hermoso y siempre es importante. Pero es realmente provechoso el sínodo si se convierte en expresión viva del ser iglesia. El sínodo debe ser expresión viva del ser iglesia. Voy a tratar de decirlo con otras palabras. La iglesia tiene también una estructura carismática, es decir, la gracia de Dios está en la raíz de todo ministerio en la iglesia. La iglesia tiene también una estructura canónica. La iglesia tiene también una estructura sacramental. Pues, igualmente, la iglesia también tiene una estructura sinodal. Es lo propio del ser iglesia. Entonces, el sínodo será realmente provechoso si se convierte en expresión viva del ser iglesia. De un actuar caracterizado por una participación auténtica, afirma el Papa. Hay tres palabras clave en este sínodo, que son la comunión. Pero es que la iglesia es comunión. Ya no lo recordaba el concilio Vaticano II. La iglesia es comunión. La segunda palabra clave, participación. Efectivamente, Dios nos toma en cuenta, no solamente como destinatarios de la redención, sino también como miembros que tomamos parte en Cristo para la redención. La bondad de Dios es tan grande, que no solo nos beneficia, sino que nos asocia al beneficio que Dios da a la humanidad, la redención. Segunda palabra sumamente importante, participación. Y tercera palabra, misión. La iglesia existe para evangelizar. Nos lo dijo claramente San Pablo VI. La iglesia existe para evangelizar. Comunión, participación y misión. Comunión y misión son expresiones, conceptos teológicos que designan el misterio de la iglesia. La iglesia es comunión y la iglesia existe para evangelizar, misión. La naturaleza misma de la iglesia. La iglesia es comunión. La iglesia es para evangelizar. Esta ha recibido la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios, instaurado en todos los pueblos, y constituye en la tierra el germen y el principio de este reino. Nos dijo el concilio Vaticano II en la declaración sobre la iglesia, Lumen Gentium, número 5. Constituye, pues, la iglesia en la tierra, el germen, el principio del reino de Dios. Entonces, la iglesia es muy importante. Entonces, tenemos que tomar en serio la voluntad de Dios sobre la iglesia. La iglesia contempla e imita la vida de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad es misterio de comunión hacia adentro. Y la Santísima Trinidad es fuente de misión hacia afuera. Eternamente el Padre amorosamente engendra al Hijo. Eternamente el Padre y el Hijo inspiran al Espíritu Santo. Pues la iglesia, a semejanza de lo que Dios es, la iglesia también debe ir a la misión, ir a anunciar el reinado de Dios. Reinado de Dios, que por supuesto es para su mayor gloria, sí, pero sólo allí, sólo allí, y no hay otra parte donde el hombre pueda tener plena realización. El Papa, recordando a San Juan Pablo II, dijo que él, Juan Pablo II, quiso reafirmar que la naturaleza de la iglesia es la coinonía, la comunión, la naturaleza de la iglesia es la comunión. Que Dios nos dé su luz para comprenderlo. A los católicos, no creamos que ya tenemos toda la comunión lograda, nos falta mucho. Pero también a los hermanos cristianos que no son católicos. Que Dios les dé la gracia de comprender que todos tenemos el deber de buscar la comunión, de ser uno en Cristo, aún con nuestras diferencias personales. que Dios ha hecho a las personas distintas. Sí, pero en materia de fe y en materia de costumbres, nosotros hemos de buscar la unidad, la comunión, tal y como lo ha querido el Señor. De la comunión surge la misión, el ser signo de la íntima unión de la familia humana con Dios. Para que los sínodos sean fructíferos, deben estar bien preparados, nos dice el Papa. Y es preciso que en las iglesias locales, en las diócesis, se trabaje en su preparación con la participación de todos. Humildemente yo quiero exhortar a mis hermanos obispos, a mis hermanos sacerdotes, a mis hermanos fieles cristianos laicos, a mis hermanos que no son católicos protestantes, a que abramos nuestros oídos, abramos nuestro entendimiento, abramos nuestro corazón a la verdad. Y la verdad es Cristo. Y Cristo nos está llamando a la unidad. Padre, que todos sean uno. Y Cristo nos ha llamado a la unidad en el concilio vaticano segundo. Recordemos el gran impulso al ecumenismo que dio el concilio vaticano segundo. Y ahora, con el sínodo, Cristo nos está llamando también a la unidad para que nos dediquemos a la misión, a extender el reino de Dios. El Papa insiste en la importancia de la participación como mecanismo para una auténtica praxis sinodal en la iglesia. Si no se cultiva una praxis eclesial que exprese la sinodalidad de manera concreta a cada paso del camino y del obrar, promoviendo la implicación real de todos y cada uno, la comunión y la misión corren el peligro de quedarse como términos un poco abstractos. Y yo me atrevería a decir, ineficaces. Para la comunión y para la misión, todos debemos de poner la buena voluntad, toda la buena voluntad. Sencillamente es un eco del primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón. Bueno, pues, nuestro amor a Dios lo manifestamos obedeciéndole. Y nuestro amor a Dios lo manifestamos también extendiendo su reino. Para eso, la comunión y la misión. La participación de todos es un compromiso eclesial irrenunciable, afirma el Papa. Por una parte, la iglesia como institución ha de tenernos en cuenta a todos. Pero al mismo tiempo, es como la otra cara de la moneda. También nosotros hemos de darnos por aludidos. si la iglesia nos llama a un camino sinodal, es para que nosotros correspondamos. Como cuando el Señor llamó a los apóstoles. Llamó a los que Él quiso, pero ellos correspondieron. Las dos cosas. La iglesia ha de abrirse la iglesia ha de abrirse para llamar a todos. Y todos los que recibimos la invitación de la iglesia hemos de estar dispuestos a ir a ese banquete nupcial Cristo que toma por esposa a su iglesia. El sínodo, veamos, también tiene riesgos. Pero también es una gran oportunidad. En mi opinión, creo que después del Concilio Vaticano II, que paulatinamente también los hermanos no católicos van absorbiendo el espíritu del Concilio Vaticano II, que sencillamente es poner al día a la iglesia para que la iglesia cumpla su misión de evangelizar. Sencillamente. Es el ayornamento que quiso el gran Papa Juan XXIII. Pues bien, después del Concilio Vaticano II, este llamado del Papa a la sinodalidad, en mi opinión, es lo más importante. Ya tenemos la doctrina del Vaticano II. Ahora pongámosla en práctica. Ahora unámonos. Ahora escuchemos también los anhelos, los deseos de las personas, las más humildes, de tal manera que nos encaminemos a la Nueva Jerusalén, donde Dios será será todo en todos. Creo que debemos de acoger el llamado del Papa y colaborar. Cada obispo en su diócesis ser verdaderamente, en lo humano, el motor de la sinodalidad. Cada párroco en su parroquia, cada superior religioso en su propio convento, lumen en dos mil el salvador, impregnando sus mensajes con la sinodalidad. Este gran proyecto de Dios, la iglesia tiene también estructura sinodal, este gran proyecto de Dios que el Papa actual, el Papa Francisco, nos pone de alguna manera en el tapete para que nosotros, que tal vez lo hemos tenido un tanto relegado o olvidado para que nosotros acojamos el plan de Dios en favor nuestro y en favor de todo el mundo. Que así sea, que Dios nos bendiga a todos, que Dios nos dé su luz, que nos dé su alegría, que nos dé su entusiasmo para poder colaborar en este gran proyecto. Gracias por escucharme. Queridos hermanos, es así como hemos llegado al final del programa Tierra de la Esperanza. Alegres y gozosos de haber gustado y de gustado este tema sobre el sínodo. que la Iglesia viene preparando, estamos desarrollando, queriendo abrir caminos por donde el fuego del Espíritu Santo nos llevará por aquellos senderos donde anunciaremos el Evangelio, sembraremos la semilla de la vida de Cristo y sin duda se darán frutos abundantes. Agradecemos a Monseñor Romero Tobarastorga que nos ha preparado este hermoso tema que será de gran luz y también será fecundo en el caminar de la Iglesia en este tiempo sinodal. Desearles a todos un feliz domingo invitarlos ya este miércoles tenemos miércoles de ceniza la puerta del tiempo de la cuaresma invitarlos a participar en la misa en la celebración los equipos de liturgia también tenemos lista la fiesta todos contentos de preparar un tiempo nuevo tiempo de amor tiempo de reconciliación tiempo de paz vamos ahora con alegría desde Tierra de la Esperanza la bendición el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes en la alegría de Cristo pueden ir en paz buen provecho y feliz domingo a todos Tierra de la Esperanza Tierra de la Esperanza